El tlacoyo forma parte de la gastronomía mexicana originaria del centro del país y tiene una antigüedad que data de antes de la llegada de los españoles al territorio mexicano. La palabra tlacoyo se deriva de la lengua náhuatl tlataoli que significa maíz molido. La composición básica de un tlacoyo es una pequeña empanada de maíz azul, nixtamalizado, rellena de frijoles, habas, alberjón, chicharrón o requesón. Se sirven cubiertas a manera de complemento, una mezcla de ingredientes como crema, queso, salsa, nopales, cebolla y cilantro. Los tlacoyos son una pieza fundamental de la gastronomía mexicana, ya que muchos antojitos nacionales tienen su origen en el tlacoyo. Los sopes, guaraches y gorditas fueron creados a forma y semejanza de este manjar de masa azul. Este producto se extendió en toda la región de la dominación azteca que abarcó desde el norte de Veracruz, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Puebla y el sur de Michoacán. Su costumbre de consumo se extendió a otros estados circunvecinos del país por ser un alimento muy nutritivo y de fácil elaboración, conservación y traslado. Hoy en Aquí estamos Veracruz, aprendamos a hacer tlacoyos jarochos.